¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No quiero que del suelo tú me levantes porque amo la tierra y este paisaje. Este paisaje duro que crece adentivo levantando su cuerpo tan mal herido. ¡Oh, Dios mío! 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 Bueno, muy pocas veces, muy pocas veces he tenido la ocasión, después de muchos años cantando, de poder presentar canciones de un disco recién salido en una ciudad tan terriblemente encantadora como Zaragoza. Normalmente he cantado aquí cuando ya el disco llevaba muchos meses rodando. Ahora me había empeñado en cantar estas primeras canciones aquí. Voy a cantar una primera canción de este disco, una canción que se llama Trice. Se llama Trice porque en esta tierra, en este país, en esta lengua en la que hablamos, hubo un poeta que se llamaba César Vallejo, que habló de la soledad, de la solidaridad, de la melancolía, de la lluvia en París. Escribió un libro que se llamaba España, en parte de Viese Cali, en donde la ternura, él es peruano, la ternura con que habla de este país es realmente maravillosa. Y él, el año 1920, escribió un libro que se llamaba Trice, una palabra que no existe en castellano y que él inventó. Cuando yo empecé a hacer esta canción de amor, todo el mundo de César Vallejo me salió por todos los lados. Y nada mejor que llamarla exactamente así, Trice, como homenaje a ese gran poeta peruano que amó a España por encima de todas las cosas, hasta escribir un libro que se llamaba España, aparta de mí ese cambio. Vamos a hacer, Trice. Quiero escribir sobre tu piel, Doral, un verso de Vallejo inolvidable, ese que habla de París y de la lluvia. Trice. 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 Apenas en mis manos quedan sombras, y sombras en los ojos de Vallejo. La lluvia de París se hizo intensa, y tú y él los fuiste hecho muy lejos. De él guardó la luz del compañero, escribía salud contra los cielos. De él guardó la primavera, y él los viento a su suelo. Con el suelo y con todo el fuego de su porción, me llenando en esa casa. La lluvia de París se hizo intensa, y tú y él los fuiste hecho muy lejos. La lluvia de París se hizo intensa, y tú y él los fuiste hecho muy lejos. Ahora vamos a hacer una canción también. Seguimos con los temas de amor, y dulces y tranquilos. A pesar de que somos gente dura los de aquí, tenemos un corazoncito tierno y dulce. Es una canción que se llama Junto a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre que tu mirada inunda los recuerdos y cubre con su brillo el tiempo que se fue Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que imita tus palabras, tus labios y tu rollo otro Sabiéndote tan lejos, sin encontrar de ti Estrellas infinitas nacidas en tu vuelo Quizá en el fin momento queriendo hacer así Un paisaje de espuma donde repose en suave Tu risa y tu lamento y tu mirada al fin Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti Amor, que te dé lugar amor, que la apunto a ti ¡Suscríbete al canal! 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 He navegado el iris de tus ojos Como navegan barcos al azar Y he prendido mis labios a tu rostro Con la fuerza de un huracán amor Esperanzadamente amor Dejanamente amor Y en qué lado del mar Está tu vida Y en qué lado del mar Está la luz He cruzado la lluvia de tus pechos Igual que haga batros al volar He dejado mis suaves cabellos El sabor de las olas y las olas He traspasado el mar de los olvidos Buscando tu figura en el rincón Donde crece tu frente como alisio Indica en el poniente para el sol Amor Esperanzadamente amor Déjanamente amor En qué lado del mar Está tu vida En qué lado del mar Está la luz Está la luz Bueno, esta canción me la vais a permitir Daríte un colega Que por primera vez de este año Van los primeros Chato Esta canción para ti Para todos Somos Somos Como esos viejos árboles Batidos por el viento Que azota desde el mar Hemos perdido compañeros Paisajes y esperanzas En duro caminar Vamos Pintiendo en las palabras Las huellas de los labios Para poder besar Tiempos Futuros y anhelados De manos contra manos Guizando la igualdad Somos Somos Como la humilde adoma Que cubre contra el tiempo La sombra del hogar Hemos Perdido nuestra historia Canciones y caminos En duro batallar Vamos A echar nuevas raíces Por campos y veredas Para poder andar Tiempos Tiempos Que traigan en su entraña Esta hermosa utopía Que es la fraternidad Somos Igual que nuestra tierra Suaveza Suavez como la letrilla Tudor de roquedad Hemos Hemos Atravesado el tiempo Que es la hermosa utopía Que es la hermosa utopía Esta lucha Tiempos 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 Con las manos Los rasgos Y los labios Que sueñan Libertad Somos Como esos tiempos Árgoles Que Bieber No hay No hay Somos Caminos No ¡No hay Somos Bueno, no voy a cantar la canción yo te hice Es una canción, yo creo que cuando uno se paga en el camino, la edad que tenga, siempre encuentra que tiene banderas rotas de otros. Un día yo escribí esta canción, exactamente hablando de las banderas rotas que levantamos hace mucho tiempo y que a veces las encuentran desarboladas. Se llama así, Banderas rotas. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida. La lluvia y la ventorera de nuestra durada rota, rota permanece aquella que levantamos el cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Y vimos como al final solo nos quedó el recuerdo de un mastil de sarbolado y unos girones de tela rotos por el ventador. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida. La lluvia y la ventorera de nuestra durada rota, rota permanece aquella que ponía libertad y que a pasos convencidos que al terminar la batalla está y vamos a ganar. Pero todo fue una amarga e inútil desea esperanza cuando vimos que las huellas de los griguetes dejaban duras marcas sin borrar. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que nos rompió la vida. La lluvia y la ventorera de nuestra durada rota. En el disco que dice hay una canción que mucha gente me pregunta de cómo se me ha ocurrido. Se llama Aire. Y yo le digo, pues vente a mi pueblo y verás tú. Y yo creo que todo el mundo cuando escribe cosas siempre tiene los sonidos que he escuchado muchas veces. Y yo lo que he escuchado desde chaval ha sido el cierzo, el viento. Y entonces yo le hago al viento siempre canciones, continuamente. Son una especie de canciones de amor, etcétera, etcétera. Entonces vamos a cantar esta canción que se llama Ángel. Aire que repite siempre tú mismo cantar. Casi es un fete. Porque creció en ti toda la arena, me quedo a contemplar tu libertad. El alma te libera desde el cielo, una grado municipal. Canta cerca de mi lejos de hielo, y posas en mis pies como un gran vuelo Dura condición de soncierto, y duro caminante pasión Aire que repite, siempre te olvido cantar Aire que repite, siempre te olvido cantar Me acuerdo de tu cuerpo como niño, hablándome de islas y de mar De terribles miradas invencibles, que venían contigo a vivir A mostrar cielos increíbles, por encima de truenos y pará Y al final de la tarde nos uniendo, a la fuerza de un viejo que está Aire que repite, siempre te olvido cantar Aire que repite, siempre te olvido cantar Ahora te presiento muy frío, con la misma cansada soledad Duelen los hombres de la vida, de la infancia que ya no volverá Siento de mi lado tu camino, te rompo con el borde del cristal No quiero que tu canto me recuerde, los días que ya no volverá Aire que repite, siempre te olvido cantar Aire que repite, siempre tú mismo cantar Aire que repite siempre tu mismo cantar Aire que repite siempre tu mismo cantar Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche Poniendo la cara para Televisión Española y para hacer una ayuda conmigo Os quiero mucho, muchísimo Os quiero presentar a la gente que está conmigo esta noche Que hemos trabajado duro para que esto sonara así Con los vientos y con parte de arreglos o con la mayoría de los arreglos Jaime Fatás, que mañana se nos va a Berkley, a los USA A seguir tocando la flautita Con los otros vientos, el tímido de Luis Fatás Llevamos 20 años rodando por todos los caminos Primero que tocó el chuflo en esta tierra A las guitarras, Javier Santos Y con los combos, su hermanico Rafael Santos Con el bajo, Chus Fernández Con las teclas, Chema Callejero Y en la batería, Pablo Posa Al sonido, Paco Aguaro Que se enfada porque nunca lo nombramos, que se me olvida Y los colegas de Zopo y compañía aquí haciendo que nos oigamos bien Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias Cantar en Zaragoza es lo más difícil que se puede Nos conocemos todos tanto ya Vamos a cantar todos el que vamos a hacer Que vamos a hacer, que vamos a hacer Cuando el futuro venga con nosotros, Santo Marcate Cuando los maestros saquen del sofrero A un mismo tonto y a un pares de torero Y vuelvanos a nomos a ser por amor Que vamos a cantar todos los maestros, que vamos a cantar todos los maestros Y que vamos a cantar todos los maestros Cuando se acordó que el doctor Belén se siente contigo, María Belén Y al día de pronto salga el cristal y te diga ¡Ven a hacer la lluvia en el mar! Y el amor no ocurrió, se cayó otra vez Gracias a los chicos, vamos a morir Que vamos a cantar todos los maestros, que vamos a cantar todos los maestros ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando el futuro venga con nosotros al café ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando el futuro venga con nosotros al café Cuando el futuro venga con nosotros al café Cuando el futuro venga con nosotros al café Bueno, como ya nací cerca de aquí Vamos a empezar los vices con una canción dedicada a este barrio Mi barrio A ver si cantáis todo lo de mi barrio Mi barrio era uno de esos que hicieron los romanos Tan viejo y tan adentivo como el mismo herói Renata escurrido Judíos y cristianos Franceses e italianos Y un tipo de león En mi barrio mezclaban verduras y pescados Júdicas del alterne Borrachos y tan adentivo como el otro Y un tipo de león 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 de escapar por el Ebro hasta llegar al mar. A llovería un alento como diciendo yo, en medio del calor las fiestas pronuncian, un sonoro silencio donde se oía el sol. Mi madre era un modesto que hicieron los romanos. Mi madre era un modesto que hicieron los romanos. Mi madre era un modesto que hicieron los romanos. ¡Aplausos! Será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar, huracán en el de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. llamarán las campanas, llamarán las campanas, terrenos campanarios, y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas a saltar. ¡Aunca que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad! Habrá un día que todos al levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. también será posible que salva esa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver el orden de empujarla para que pueda ser. serán como un tiempo que arranquen los ratojos sufriendo a la verdad en que los recaminos presidos de destrojos cuantar la libertad habrá un día que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad habrá un día que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad y para la tierra que ponga libertad ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al norte de los Pirineos, al sur la sierra callada, pasa el Ebro por el centro, con sus soledades de palada, y que hay tierra, sale desde donde se trabaja impagada. Hacia el oeste el moncayo, como un Dios que ya no ha amparado, desde tiempos hasta paredes, vamos del camino de nada, vamos a ver cómo el Ebro, con sus soledades de marracha, con el mar y compañía a las gentes de estas vaguadas, de estos valles de esta sierra, estas puertas arruinadas, polvo, niebla, viento y sol, y donde hay agua una puerta, al norte de los Pirineos, la tierra es Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!